Primero, la saturación normal no es 92, no es 93, depende de cada caso. La mayoría va a ser 96, 97, 98. Y siempre con frecuencia respiratoria menos de 20 o en promedio. Y algunos pueden tener 14 de frecuencia respiratoria. Así que dar oxígeno o quitar oxígeno no es solo por saturación. También va a depender que encuentres la enfermedad que produjo la hipoxemia y la trates. Y la tromboembolia pulmonar es frecuente, solo que no se busca. Se puede prevenir con profilaxis, sí, pero no es que... Si dio profilaxis nunca va a ocurrir. Ahora, hay riesgo de sangrado, sí. La primera paciente tenía anemia y sospecha de sangrado digestivo, pero no sangró. Si tú decías que no le daba anticoagulación porque puede sangrar, se podía morir del TEP. Una de estas pacientes también ingresó por hemorragia digestiva activa, pero ya tiene 10 días con anticoagulación y no ha sangrado. Y para eso está hospitalizado. Si sangra, lamentablemente sí, pues se tiene que suspender la anticoagulación. Pero existe la posibilidad de que no sangre y más bien mejore y pueda salir de alta como la paciente que les presenté al ingreso. Y hay múltiples factores de riesgo. Obesidad, infecciones, inflamación en general de los pacientes hospitalizados. La inmovilización también. ¿Cuántos días en promedio un paciente está hospitalizado? Que ni siquiera lo quieren que se levante al baño. Les ponen el pañal para que no vayan al baño. Alguien que está en la U15 que quiere ir al baño, no lo dejan. Y los cirróticos pueden hacer también TEP porque tienen deficiencia de antitromina 3, proteína C, que también las produce el hígado. Y apliquen scores, pues, ¿no? El score de PADU, el score de IMPRU, está en su celular. No es que se lo tienen que pagar por eso, ¿no? Es gratis, ¿no? Y si alguien tiene insuficiencia respiratoria, o disnia, o hay otro, le dan antibióticos y no mejora, sospechen TEP. Y pueden aplicar el score de Ginebra y el score de Riete para ver si tiene o no sangrado. Y lo otro también existe lo que se llama la prueba terapéutica. Si el paciente le da senoxaparina, que tiene dificultad respiratoria, desaturación, y mejora, que era neumonía por pseudomonas, no, ¿no? Que era congestión pulmonar, edema uve pulmón, no, ¿no? Tuberculosis MDR, tampoco. Era una tromémbola pulmonar, ¿no? A ver si saliendo de acá, abren su celular, abren los links de las calculadoras y le aplican a sus pacientes. Yo diría que varios, si no la mayoría de sus pacientes, van a cumplir criterio de tromoprofilaxia. Bueno, obviamente, salvo el que ya hayan planificado, se va a ir de alta mañana, ¿no? Obviamente estamos hablando de gente que, o pacientes que acaban de ingresar, etc. Y que vean que se va a quedar algunos días, ¿no?